Muy buenas a todos, y bienvenidos al refugio. No llegamos. Super Tierra, nuestro hogar. Prosperidad. Libertad. ¡Hey! ¡Hola! ¡Nos vemos, Capitán Morgan! Yo lo entiendo, que será gente. Entiendo perfectamente que se vaya gente porque no le interesa el Helldive, si es normal, pero quiero probar los nuevos bichos. Y esto es juegazo, quien se quiera quedar a verlo, de puta madre. El juego está guapísimo, eso ya lo he dicho siempre. No conocía esa página. Tú podrías ser el siguiente. Así es, a no ser que tomes la decisión más importante de tu vida. Demuéstrate que tienes la fortaleza y el valor de ser libre. Se te va a grasear. Vamos a mirarlo. Si se grasea, pues nos vamos. ¡Sé un Helldiver! Forma parte de la élite que mantiene la paz. Descubre formas de vida exóticas. Y propaga la democracia gestionada por toda la galaxia. No quiero seguir con el Den Ring, Sissimagi, porque necesito un poco de descanso. Es un reto que requiere mucho esfuerzo mental. No lo digo de broma. Requiere mucha presión mental. Entonces, no quiero agobiarme. Quiero terminarlo. Quiero hacer el reto completo. Y si me empiezo a agobiar, 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 sé que voy a dejarlo. Y no quiero dejarlo. Ahora mismo no tengo ninguna intención de dejarlo. Pero porque lo estoy tomando... De relax. Vale. La actualización que ha traído. No lo he visto. No, sí he visto algo. Sí he visto algo. He visto alguna cosilla. ¿En el parche solamente han metido bichos voladores? Pero es que le queda un montón a Forti Prime. Gente. Y no llegamos a Zagon Prime. De hecho se llama Forti Prime. No sé por qué le digo Forti Prime. Lo he dicho un montón de veces. No llegamos. Un día, 12 horas para liberar. Forti Prime. Y todavía no hemos liberado. Lo de Azar Infernal que nos daría acceso a Zagon Prime. No llegamos. Joel es un hijo de puta. Joel es un hijo de la gran puta. ¿Yo por qué? Joel es el que hace el lore del juego. El que te pone esta misión de ahí arriba a la derecha. Es el que hace el lore. Tenemos que ir a Forti Prime. Hay que ayudar en Forti Prime. Tengo una misión aquí, ¿eh? Una gran elección. Tengo una misión empezada. Coordenadas de misión fijadas. Cápsulas gel preparadas. Iniciando propulsores orbitales. No me entero de nada. Hay que liberar la supertierra. Órbita sincronizada. Los Termínidos. Están en este planeta. Y debemos destruirlos. No dejes que te picoten los voladores. Es que no he visto todavía los voladores. Eso es lo que yo quiero ver. Iniciando propulsores orbitales. LESA, DEADLY... ¿Y quién más? OUTLA o RED. Órbita sincronizada. Creo que ninguno es del canal. Creo que ninguno es del canal. Helldivers a las cápsulas gel. Repito. Helldivers a las cápsulas gel. Buen saludo. Yo caería aquí. Pero hostia, este planeta es una mierda. Todo es agua. Tendríamos que dar toda la vuelta. Hostia, qué puto coñazo. Hostia, qué coñazo. Bueno, no tengo terrorista, pero ya veremos. Puedo unirme. Carlos, ahora cuando se vaya alguien... Es que claro, no voy a echar a uno ahora. Pero que te metas, que te metas tú. Si tú me tienes en Steam, ¿no? Siempre pregunto, tú puedes meterte cuando quieras, Carlos. Tú te puedes meterte cuando quieras. Cuando yo abro partida, tú te puedes meterte cuando quieras. De hecho, el Deadly este apunta maneras de irse a tomar por el culo. Sí, 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 sí. Métete rápido. Cuando nabro el escuadrón. Carlos, calienta. Lanzamiento de gel suspendido. Métete rápido. El destructor aliado se ha unido al escuadrón. Ya, ya, pero ¿dónde está Spartan? Órbita sincronizada. ¿Dónde está el terrorista de Spartan? Lanzamiento de cápsula gel iniciado. Espartan es el de las minas, el de los cohetes, el de todo. Qué juegazo, qué juegazo, qué juegazo, qué juegazo, qué juegazo, qué juegazo. Qué juegazo. Hostia, no se ve un pijo. Bueno, se han cargado de un jurgitador de esporas cayéndole encima, de puta. Y no hay que ver a la sombra de la muerte ni de la dinamía. Qué cojones, se acaban de tirar un bombazo. Te caíste. Joder. Que no lo tiro. ¡Ayuda! 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 No para de venir el tanque a por mí. Necesito ayuda. ¡Ay! Normal, tío. Pero si estoy yo solo contra 50. ¿Pero qué están haciendo ahí arriba? Solicitando refuerzos de estar aquí arriba. Yo también quiero solicitar refuerzos. Solicitud aprobada. Desplegando refuerzos. A chuparla. ¿Dónde está el enemigo? ¡Pidiendo un bípedo! ¡Felicitando un arma de aporte! Me he puesto un lanzagranada. Bueno, el lanzagranada no está mal, pero no quería ponerme lanzagranada. Hay que romper ese edificio ahí. ¡Marcando ubicación! ¡Noroeste! ¡Recargando! ¡Felicitando apoyo aéreo! ¡Felicitando! ¡Felicitando! ¡Felicitando ubicación! ¡Sumo oeste! Además, Carlos lo necesito para que busque las muestras buenas. ¿L3 le gustan las muestras a L3 o a él ya se ha pasado el juego? Por favor, Carlos, Carlos, coge tú la muestra. Es que... ¡No hay igual! ¡No hay igual! ¡No hay igual que muestra! ¡Felicitando la musura oeste! ¡Activando terminal! ¡Muestra rara adquirida! ¡Felicitando a L3 o kidneys! ¡Felicitando al primero! ¡Muestro al primero! Bien, ¿no? ¡Hostia! Vale, nos vamos. ¡Por la prosperidad! ¿Qué vamos a estar mechas? Yo estoy deseando que metan más. Yo quiero ir full mechas. Cuando metan dos, a ver si... Yo creo que van a hacer que solo puedas elegir uno de los dos para llevarlo. ¿Qué? Bueno, vale. Le tengo que romper la pata, pero no se la rompo, tío. Hostia, ¿qué pasa? Yo estoy amputando como el culo. ¡Lazando granadas! ¡Lazando granadas! ¡Lazando granadas! Tengo una semillita aquí de unas cosas que tengo. ¡Hostia! ¡Ayuda! Agujero de bichos. Noreste. Marcando ubicación. Bien. Bien. Que tiene lanzacohetes. Creo que me ha tirado una bomba. Solicitando refuerzos. Solicitud aprobada. Se han lanzado los refuerzos. ¡Te presento al frente! Solicitando apoyo aéreo. ¿Y esta mochilita de qué es? ¿Es una mochila escudo para mí? De verdad. Qué bien. ¡Totando objetos! Eh... Vamos para allá. Objetivo localizado. Para este. Nuestra rara actividad. Es que yo normalmente me gusta hacer todos los objetivos. Es mejor rusear las misiones para conseguir puntos para el pase y ya está. Pero... Si vienes a trabajar por la super tierra... Soltando paquete. Está feo, no... ¿Sabes? Tengo una muestra. Paquete. Soltando paquete. Yo vengo a luchar por la super tierra, tío. Hostia. Paquete adquirido. Soltando paquete. Paquete adquirido. Paquete adquirido. Soltando paquete. Soltando paquete. Diciendo ataque al final. Me falta un cohete. Me falta un cohete. Paquete adquirido. Soltando paquete. Vale, vale. En el 1 había una moto para dos personas. Guapísimo. Me ocuparé del terminal. Señalizando mapa. Noroeste. 300 metros. Señalizando mapa. Noroeste. 200 metros. Le gané al lobo. Le gané al bicho, al Maliket. Hostia, que guapo. El Maliket ha sido un combate muy guapo, eh. El Maliket ha sido un combate guapísimo. Ahora, si hay alguien... O sea, es que yo no sé si los que... Aparte de Carlos, no sé si los que se han conectado... ...conmigo son del canal o no. Si queréis ahora unirse... A ver, es que al juego le van a meter mucho... Yo creo que al juego le van a ir metiendo cosas. Estoy seguro de que le van a meter cosas al juego. Porque ya le están metiendo... Lo que pasa es que no he visto yo los voladores todavía. A ver si tenemos suerte y no sale algún volador. Me gustaría verlo. ¿Veis lo rápido que meto yo ahora ya lo de solicitar refuerzos? Cada vez me estoy convirtiendo en más Hell Diver que antes. Sí, sí, sí. Más enemigos para meter. Enemigo pesado. Uno, ese, cerca. ¡Viviendo orbital! Joder, macho. ¡Salta libertad a mi pie! ¡Reforzando! No, no, no. No he cambiado ninguna asignación de teclas. No, no, no. No he cambiado ninguna asignación de teclas. Se me olvida que tengo el lanzacohetes, que el lanzacohetes es la polla. O sea, el lanzapepos este, el lanzagranada o como sea esto, es la polla. Me parece la hostia. ¿Hemos cogido todos los materiales de por aquí? Sí, voy, 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 voy. La escopeta es la de nuevo pase, sí. Yo la utilizo mucho. Me gusta esa escopeta. Joder, me matan porque tenía una piedra detrás. Y es que esto es como el Elden Ring. Hoy no es el día, eh. Hoy no es el día. Hoy no es el día. Me estoy tropezando con todo, tío. Me estoy tropezando con absolutamente todas las cosas que hay por el medio del juego. Gracias, White Shadow. Muchas, muchas gracias. Y Aldera, gracias por los 5 beats. No me he dado cuenta, perdona. Gracias, gracias, muchas gracias. Ayuda. 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 Oh, Dios. Ayuda. No me he dado tiempo en seman. Esa democracia dejar. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! Mierda, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. Venga, venga La granada ha rebotado con el bicho pequeño, lo he visto Estamos en nivel de dificultad 7 también, que el nivel de dificultad 7 es respetable, diría yo No me meto en la dificultad 9, no he jugado todavía dificultad 8 O sea, no he ganado una dificultad 8 todavía, no me he puesto con ello No, esto es juegazo, esto es juegazo Yo creo que una dificultad 9 me podría intentar hacer Pero entiendo que son jodidas Lo bueno que tienen esta escopeta es que les stunea mucho a los enemigos, sabéis, los tira para atrás Por eso me gusta tanto Haciendo apoyo aéreo Cuesta de avanzada, demisa Se pone muy cerca, no puedo dispararle Pero bueno, el lanzallamas lo revienta bien Pues a ver cómo nos lo cargamos ahora Lo hice yo Lo que le va a caer a ese encima no tiene nombre ¡Reforzando! ¡Reforzando! Joder, no paran de haber movidas aquí Aunque tendríamos que ir a... Claro, es que tendríamos que ir aquí, tío Podemos ir a la vuelta No me levante No se te ha graseado por ahora, ¿no? ¿El lanza ya no te mola? Sí, pero es que me he confundido al ponerme Normalmente a mí me gusta llevar la lanza Porque con mi buila lo que soy débil son a los más grandes O sea, con lo que llevo en la mano Pero con la lanza me puedo cargar a ese hijo de puta Y al grande ¡Mi pierna! ¿Me lanza cohete? Otra mía Por aquí ¡Sí, munición! ¡Estoy cargando! Ah, no tengo cargadores Vale Señalizando ubicación Enemigos pesados Sur, cerca No paran los enemigos pesados Hay muchísimos Pidiendo ataque orbital Ataque orbital entrante Pues murió Estos son los craseos, ¿no? Pero esto no es Esto Lo que me acaba de pasar a mí ahora mismo es lo que le pasa a todo el mundo Sí, o sea, se les congela de esta manera Como ese me he comido cuatro esta tarde Vale Pues no se podrá jugar ahora mismo, gente Habrá que esperar algún parchecillo Las eléctricas perdon el juego de momento No creo No creo que sea culpa de las armas eléctricas Ah, los devs han dicho que las armas eléctricas son lo que está jodiendo O sea, que me tengo que poner otro arma No puedo jugar con las armas eléctricas Ah, vale, 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 vale Ya decía yo Han dicho que el juego se peta Y ya está Bueno, pues ya está, gente ¿Qué le vamos a hacer? Pues entonces lo que voy a hacer Va a ser terminada en el directo por hoy, creo yo Porque podría jugar otra cosa, pero También es que hoy ya... Ya está Yo creo que por hoy está bien Si se quiere cerrar el juego Algo con pocos píxeles Nos hemos follado a Maliket Eso ha sido con muchos píxeles No me caben ya más píxeles Oye, ¿se va a cerrar el juego? Por favor Vale Gente, me piro Directo más cortito Mañana voy a intentar abrir antes ¿Por qué? Porque tenemos acceso Privilegiado, como la mayoría de streamers A Dragons Dogma Mañana vamos a jugar a Dragons Dogma Voy a intentar venir más temprano Para hacer Día de Dragons Dogma No digo que a las 12 A partir de las 12 se puede jugar Pero a lo mejor un par de horitas Más temprano O así puede ser Yo creo que estaría guay No sé qué os parece a vosotros Bueno, qué os parece a vosotros A vosotros os parecerá de puta madre O algunos dirán No, pues es que yo no puedo llegar Pues... Espabila No, no, no Tampoco eso Pero... Estaría bien abrir un pelín antes Espero que lo hayáis pasado bien Le voy a dejar A un streamer que está nuevo Jugando Le voy a dejar la raid Gracias por acompañarme en el directo de hoy Nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Un besito Hasta mañana Gracias Jxson Y Bihob Y WhiteShadow Y Alderac Y Zaraiden Otra suscripción que regaló ahí Jorge A todos Muchísimas gracias Nos vemos mañana Besito ¡Gracias!